Esta es una picota de construcción de Kane, pero la diferencia aquí es que yo no construiré nada, ya que instale este hack que me permite poner este comando y hacer que esta construcción gigante aparezca. Así que, Jadel, ¿estás listo? Claro que sí, Goku, ni les voy a ganar. ¿Y este güey? Bueno, K-Flap, ven conmigo. Adiós. Y como ustedes sabrán, yo no construiré nada, ya que tranquilamente puedo pararme justo aquí. Y luego solo pongo el barrapaste y llave. Y esta construcción gigante de Kane aparecerá. ¿Qué te parece, K-Flap? Ay, mi madre, mi loco, esta vaina es más grande y que el diablo loco. Así que tenemos que, obviamente, comenzar con lo primerito, que es la entrada escondida que estaría justito en el sombrero. De inicio hay que poner una entradita falsa acá, los bloques invisibles que estarían aquí. Y simplemente vamos a poner estos bloques de concreto negro alrededor. Y boom, abre paso, porque aquí se viene toda esta lava que voy a poner acá. Pero ¿sabe lo más gracioso? Esta lava de aquí es falsa. Porque literalmente, en realidad, no es lava, sino es agua. No me quedo, loco. ¿Qué te estoy diciendo? Ellos van a te evitando caerse en la lava cuando pueden simplemente tirar. Pues para que vean. Uno, lo único que va a tener que hacer es darle al botón que va a estar justico aquí abajo, en realidad. Y no lo van a notar porque se van a pensar que la lava es todo malo. Vamos a agarrar un bloque de comandos por aquí y obviamente vamos a poner lo del TP. Vamos a ponerle un chroma key. Ah, pues si quieres ponerle eso, pues vamos a ponerle eso. Comenzaríamos con nada más una subida de tres, para que luego se convierta de tres a dos. Y vamos a seguir subiendo por toda esta zona de acá. Así que hágale de una llave, porque literalmente tengo que volverlo loco. Así que ponemos cinco bloques de estos. Ahora se viene la parte de nada más un bloque. Y yo teniendo toda nuestra zona del parkour ultra decorado por K-Frax. Lo cual, vaya decoración más llamativa, ¿eh? Demasiado pro. Pues ahora nos va a tocar hacer lo siguiente. Que es ponerle este bloque trampa. Ya que Kaden y Corby se van a pensar que va a ser un TP hacia el segundo minijuego. Pero no. Lo que no saben es que cuando uno presiona esta palanca... ¡El diablo! Eso mismo va a pasar. Loco, pero yo solamente pise ahí y me morí. Oye, pero de nuevo no. Loco, en verdad, ellos no se van a esperar esta vaina. Esto está demasiado bien, man. Es más, vamos a hacer la cosa un poco más graciosa. Y vamos a decorarles ahí con bloques de oro. ¿En qué mundo tú te piensas que con toda esta lava y con todo este parkour que te lleva arriba... Eso vaya a ser una trampa. O sea, es una locura, ya ven. Como ya les había mostrado antes, el botón está aquí mismo. Y ya estamos en el segundo minijuego. En donde vamos a explicar la cosa muy simple. Y lo único que ellos van a tener que hacer aquí es de encontrar el botón correcto. Pero la diferencia aquí es que ninguno de los botones que vamos a poner aquí van a servir. Pero adivina qué es lo que pasa cuando tú le das a uno de estos. ¡Eso mismo va a pasar! Hay botones que no sirven o botones que te matan. ¿Cuál es el botón correcto? Y la respuesta está literal al frente mío. ¿Qué? Sí, tú. A ti te van a tener que pegar para hacerte piados. ¿Entiendes? Y con todos los botones ya puestos literal en la mandíbula de Kane. ¿Y tú, K-Flags? Tú lo único que vas a tener que hacer es pararte justo aquí. Tú solo te paras ahí. Ok, K-Flags. ¿Cuántas veces vas a morir hoy? Y nos vamos hacia el tercer minijuego. Ya estamos en la siguiente zona para el tercer minijuego. Ahorita mismo viene algo incluso más emocionante. Un laberinto. Ahora lo siguiente que vamos a tener que hacer es primero las paredes. Así que coloquemos nuestras paredes de aquí. Van a ser tepiados aquí mismo. Ahora lo siguiente que vamos a tener que hacer es un laberinto. ¡Dios mío! ¡El laberinto ya está hecho! ¿K-Flags, dónde está? ¡Ah, mira, estás ahí! ¡Oye, espérate que no sé ni para dónde estoy cruzando, señor! De siguientes vamos a hacer un campo de minas. Vamos a poner todo esto y vamos a poner set cobblestone. ¡Bum! Así que, K-Flags, por favor, no pises nada porque mis minas te explotan a ti, ¿ok? Ajá, ese explota. Ajá, conmigo no, pero contigo sí. A ver, la tengo que probar, minitro. ¡No! Y listo, todo esto está lleno de minas. El único tema es que vamos a hacerlo sencillo para ellos. ¿Por qué? Porque literal, en realidad, la única salida va a estar acá. Yo tapo todo esto. Y, K-Flags, ya estamos en la cuarta zona para nuestro cuarto minijuego. Y, mira, lo vamos a hacer muy sencillo porque literal ya no nos queda tanto tiempo. Nos queda como unos cinco minutos, ¿ok? Y tenemos que literal improvisar rápido. El tema es que vamos a cambiar la lana blanca por una lana verde, esta misma. Aquí mismo podría poner un botón de like para que le den y uno de suscribirse para que se suscriban. Pero eso no lo voy a hacer, ¿ok? Lo único que vamos a hacer por acá es literal un caminito random que una persona va a tener que completar, pero a ciegas. Con la ayuda de la voz del otro jugador. Y ahora, de última, vamos a poner nada más la caída de lana roja. Y luego de la lana roja simplemente vamos a poner el resto con, eh... Pongamos de qué... Ladrillos. O sea, para hacer la tensión un poco más grande. ¿Sabes lo que te digo? Tú te preguntas, ¿qué va a pasar aquí? Y mira que vamos a hacer la cosa muy simple. Y el tema de aquí es que ellos van a tener que elegir la palanca correcta. Y si consiguen elegir la palanca correcta, ninguno de los dos va a terminar perdiendo su casa y su mascota. Ya que literalmente los tengo secuestrados en un lugar en donde, pues, eh... Ya saben, como he dicho, si eligen una de las cosas equivocadas, ¡boom! Y claro, por favor, eso no lo hagan en casa, ¿ok? Y ahora es momento de ir al centro. ¡Vale, ya estamos listos! ¡Dia mío! ¿Qué diablo eres? Soy un crítico. ¿Y tu amigo el emo? Sí, ese es mi amigo. Ah, pues bueno, mira, ya le vamos a ir contando yo, flecha negra y el negro de nieve. Les vamos a ir diciendo que las construcciones ya están hechas. Pues ya es hora de ver las construcciones y los minijuegos. Así que, ¿por cuál comenzamos? Obviamente, vamos primero por el mejor. Por el top uno. Por el number one. ¡El mío! ¡Miren! ¿Qué diablo eres? Tú no eres un crítico. Ya tiene mucho sentido el por qué es un crítico y no un constructor, la verdad. ¿Qué es esto? ¿Dientes con una, con dos lásers o algo? Tiene la muela picada, mano. Entiendo que estén ciegos y no hayan, no hayan, no hayan, no hayan... Olviden eso, olviden eso. Yo soy un profesional. Sí, como sea, como sea, señor crítico. Es momento de ir hacia, pues, buscar de entrada, ¿no? Así que, ¿dónde es que estaría la entrada? ¿Qué es la ponta buca? Igual ya está literalmente en los ojos. Es que en cualquier parte ya no me sorprendería. No, es que esta es una de las construcciones mejor hechas. Aunque no se lo crean, tiene una entrada muy creativa. O sea, a ver, no sé tan seguro, pero... Espera, ¿sería esto? No. Oye. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. ¿Qué? Ya sé, ya sé, ya sé. A ver, cuéntala. Por el trasero. ¡No, no! Dios mío, yo lo estoy viendo ahorita mismo. ¡Claro! ¿Tú qué estás viendo? ¿Estás viendo al Kane entero? No, obviamente es la entrada. Vamos a analizar la mirada de un crítico. Ok, Game Blacks, ponte a oler. O qué sé, sirve de algo. No busca, no busca. ¿Qué pasa, güey? ¿Cómo que no sirve para nada? Yo sé que tú eres un emo, ¿no? Ven acá. Olvi, o te para o te paro. Un diamante y dime dónde está. Díselo, Corwin. La mano. ¿Cómo que la mano? ¿Cuál es de las dos manos? Ay, sí se ama, vago. ¿Y yo cómo entra ahí? Eres tonto. Da clic derecho. Ya sé. Vamos a hacer la cosa sencilla. Dios mío. Ya, aquí estamos. Dios mío, el minijuego. Si tomó lo suyo. Aunque no se lo crean, estamos dentro del primer minijuego. O sea, este minijuego se trata de buscar el primer minijuego. Se le explotó la cabeza, ¿no? Ya, busquen el primer minijuego. Entonces, ¿dónde hay? Ahí no, ahí no. Ese es el segundo. Ese es el segundo. No, cuidado. ¿Dónde estará el minijuego? Vamos a darle clic derecho a todo por si acaso, para asegurarnos de que no falten. Por si acaso, en las paredes no hay botones. Yo no estoy tan seguro si estos son puertas. Dios mío. Ok, aquí está. A la cuenta de tres tendrán que entrar. Una, dos y tres. ¡Vamos! ¡Boom! Ya estamos aquí en el primer minijuego. Y esto se trata de un parkour super largo. En el cual van a ver diferentes niveles de intensidad. Como pueden ver aquí en los carteles. Color verde fácil, como tu mamá. El azul. Nivel normal. El rojo. Nivel difícil, como tu... Y por último, color amarillo. ¡Insano! Mientras nosotros, yo y Corby, vamos a tener unas pistolas aquí. Y tendremos que matarlos. Tienen solamente 10 minutos para pasarlo, ¿eh? Nada más tendríamos que cruzar todo... Oye, eh, Gameplay cuando quieras, ¿eh? Ok, aquí. ¡Boom! Ahí va. ¡Pensillito! ¡No! ¡Pensillito! ¡Hala, miércoles! ¡Ahora me ha salido! ¡No! ¡Oh! ¡Diablo! ¡Vamos de nuevo! ¡Uh! Demasiado buen. ¡Uy! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡El juego literalmente no hace la ayuda! ¡Una vez más! ¡Diablo! A ver, Corby, mira. Le vamos a dar la facilidad de que puedan pasar esto primero hasta ese checkpoint. ¡Hala! ¡Salto busteado! ¡No mames! No sabía que había un cofre abajo. Bueno. ¡Ahora sí! ¡Oye! Vamos a poner otro salto. ¡Bum! Ahí. ¡Otro salto! ¡Bum! ¡El cocoon! ¡El cocoon! ¡Bum! ¡Otro! ¡Bum! ¡No puede ser! ¡Bum! Y luego... ¡A la miércoles! ¡Tengo que hacer la de Dream! ¡En serio! Ok. Supongo que... ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora sí va a ser imposible para ti! ¡Bum! Oigan, pero... ¡Ahí está! ¡Se te quitó! ¡Ahora sí! ¡Bum! ¡No, coño! ¡Aguanta, aguanta! ¡Bum! 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 ¡Y ahí está! ¡Pero sí demasiado buen! Oye, Kevla, de verdad no has llegado ni de ahí. Yo te vi, mi nitro. Espérate, ¿cómo se supone que yo voy a llegar para allá? ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Hasta el carrito! ¡A la napa! Mira, te doy una ayudita, toma. ¡Ahora tú salta nada más! ¡Dale, dale! ¡Pero qué dispara! ¡Ah! ¡De nuevo! ¡Salta! ¡Ay, Dios mío! Ok. ¡Dale! ¡Bum! ¡Bum! ¡Toma! ¡Bum! ¡Bum! ¡Oh, mamá! ¡Ay, coño! ¡Ahí! ¡Rápido! ¡No! 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 ¡No sé! ¡Ah! ¡Dale! 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 ¡Uh! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Regresate para acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aca! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Tienes dos minutos! ¡No! ¡Dios mío! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Déjenle la chance! ¡Dios mío! Bueno, no pasa nada. Si no tuviéramos un segundo minijuego, no le haríamos esto. Y aquí estamos en el segundo minijuego. Minijuego, en el cual tendrán que pelear contra el rey, el dios de todo el mundo virtual y digital. Bueno, como sea, ¡Kane! ¡Pero si ese no es Kane, ese es Steve! ¡Ese es Kane! ¡Oye, el diablo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Agarren sus cosas, porque en un minuto tendrán que pelear contra él. Bueno, chicos, ¿están preparados? ¡Sí! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Ok, y en diez segundos, prepárense. Diez segundos tienen para pelear contra Kane. Diez. Nueve. ¡No! ¡No! Ocho. ¡Siete! ¡Ay, el diablo! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Opa, perros! ¡Tres! ¡El mínimo! ¡El mínimo no va a matar! ¡Uno! ¡Y empecemos con la pelea! ¡Au! ¡Oye, pero eso no explota! ¿Dónde estás, amigo? ¡Y yo soy el jugador con la mejor puntería de todos los tiempos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Opa! 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 ¡Tus superpoderes! ¡A la miércoles! ¡Ok! ¡Vamos, perro! ¡A la miércoles! ¡Ese es normal! ¡Ese es normal! ¡No! Bueno, fue mucho más sencillo de lo que pensé, ¿eh? Bueno, em... ¡Ese era todo! No, chicos. Él no era el boss. Yo era el boss. ¡Adiós, puto! ¡No! ¡No, mamá! ¡Tengo una idea! Ahí está la idea. Bueno, em... Todo salió mal, Corby. Sí, bueno, como sea. Y les presento la mejor construcción de todas. Solo vengan aquí porque aquí les muestro... ¡¿Qué?! ¡A Kale! Y todo en 30 minutos. ¡A puro bloque, mi loco! Tienen que buscar la entrada al primer minijuego. Y por si acaso, no está en la mandíbula. Ninguno de esos botones son. Eso sé, de segundo minijuego. La única pista literalmente está acá arriba. ¿En el gorro debe estar? Puede ser, no sé. Bueno, Corby ya encontró la entrada, de hecho. ¡Ah! Bueno, de hecho, Corby literal se comió la trampa. ¿Qué? ¿Qué trampa? Es que, en realidad, el caminito para el segundo minijuego no está aquí, de hecho. ¿No está en este gorro? Sí, pero no es aquí. Así que tendrás que literal adivinar a dónde es. Pero, ¿en dónde tendré que buscar si ni siquiera hay nada aquí adentro? No sé, eh, ponte a pensar cómo te caíste. Espera, no, no, ¿están debajo de la lava? No, eso te lo voy diciendo ya para que no pierdas el tiempo. Oye, vale. No, vamos, que lo están comiendo, bueno. No me lo creo, ¿dónde? El platform está viendo también, ¿verdad? Dios mío. ¡Ah! ¡Hola! ¡No me lo creo! ¡Dios santo! Y bueno, ya después de tardar tanto con un minijuego tan simple, aquí se viene el segundo minijuego. Que es encontrar el botón correcto en la mandíbula de Gabe. Ustedes solo empiecen a buscar. Oye, como que no se esforzaron tanto para hacer un minijuego. Empiecen a buscar botones. ¡Ah! ¿Pero qué? Espera, hasta estos botones. Todos. No me lo creo, ¿en serio? Ay. Lo peor de todo es que el botón literalmente no es lo que parece, ¿sabes? Le voy a ir si esto para acomodárselo. El botón está vivo. ¡Mamá, huevo! No está vivo. ¿Entonces qué cosa? Él es el botón. Ya lo presionaste. ¿Pero qué tipo de botón es esto? Que no aplasta, hueón. Están en un laberinto. Encuentren el lugar. Oh, Dios santo. Bueno, yo voy con Corby porque siempre Corby encuentra las cosas. ¡Yeah! ¡No! Bueno, sigan buscando. Eso no es. Eh, ok. Corby, ahora. ¿Por dónde tendremos que...? ¡Oh! Corby, Corby, Corby. Mira, ya lo encontraron. Es aquí, de hecho. ¡Ay, por qué! Pues aquí les voy diciendo de una. Simplemente tienen que llegar hasta el final. Y bueno, claro. A ver si es que consiguen una entrada por aquí. Pero bueno, caminen. Eh, es un campo minado. ¡Oh, ojito! ¡Oh! A seguir yendo. ¡Oh! ¡Oh, fuck! Sí. ¡What the fuck! No, maldito. Oye, pero todo hasta minado o qué. Literal, ya se llevaron dos. ¿Saben qué? Olvídenlo. Vamos a dejársela fácil. El siguiente minijuego está aquí mismo. Corby, eh... Dos bloques al frente. Cuatro a la izquierda. Digo a la derecha. Ahora ve de frente. Hasta que te diga. Bueno, por ahora sí le está atinando bien. Sigue, sigue. De frente, de frente. Eh, pero eso... Eso es trampa. Trampa. Listo. Ahora, a la izquierda. Ahí está. Ahora de frente. ¡Ay, Dios mío! El Corby está muy cerca de tocar esa lana verde. 90 grados a la derecha. Perfecto. Miradito, Corby. No vayas a pisar el bot... La lana verde. A ver, cuidado. No vayas a pisar la lana. Hacia la izquierda. 90 grados. ¡Eso! Literal está dos pinceles. ¡Noventa grados hacia la derecha! Sigue, de frente. Ahora, 90 grados a la derecha. Ah, no, 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 no. De frente, de frente, de frente. ¿Dónde estabas viendo? Dos bloques a la izquierda. Mira, un poquito, un poquito a la derecha. Un poquito a la derecha. Mira, mira, mira. Agarra el barco. Dale click al barco y vete a la mierda. ¡Corre! Espérate, espérate. ¡Ya está, ya está! Oigan, manito. ¿Sabían que todo este tiempo de aquí, payaso, lo podía saltar y ya está, ¿verdad? Bueno, eso no importa porque mínimo ya llegaron. No pongas mano. Me cago en tu madre, eh, nosotras. Ok, chavales. Ya, deténgase, deténgase, chú, chú. ¡O lo mato! Ok, ya. Pero el punto de todo este es que nosotros les podemos ver, pero ustedes a nosotros no. Ustedes simplemente van a tener que seleccionar una de las dos palancas y obviamente la otra persona va a tener que seleccionar el mismo lado de la palanca. Si eligen la palanca correcta los dos juntos, su casa y sus mascotas no les va a pasar nada. Pero si eligen el equivocado, pues, boom, boom, ¿entienden? Decidan su palanca. Bueno, ya decidí, presidente. Bueno, y a ver, Colby, ¿tú qué eliges? No puede ser, chavales. ¿Qué pasó? Bueno. Bueno. No. ¿Qué, Blanc? ¿Tú sabes lo que significa esto, verdad? ¡Me voy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hijo de chavales! ¡No, no, no! ¡Ah!